Ya estamos a pasos de finalizar una temporada muy activa de los Juegos de la Liga Atlética Interuniversitaria. Y Turau informa la extraña un resumen de todo lo que aconteció esta semana. Comencemos con el bolígol. El pasado lunes 16 de noviembre, en la rama femenina, nuestras traínas sufrieron una derrota 3-2 ante las jerezanas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Por otro lado, en la rama masculina, nuestros traínas vencieron 3-1 a los Tarzanes del Recinto Universitario de Mayagüez. De la cancha, pasamos al campo. El pasado lunes 16 de noviembre, en el fútbol masculino, nuestros traínas obtuvieron la victoria, dos goles por cero, ante los Grifons de la Caribbean University. Por otro lado, el pasado miércoles 18 de noviembre, nuestras traínas aún siguen con vida al derrotar 3-1 a la jerezana ante la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. De igual manera, en el bolígol masculino, nuestros traínos de la Universidad del Turau se convierten en finalistas, tras ganar nuevamente 3-0 a los Tarzanes del Recinto Universitario de Mayagüez. En cambio, en el béisbol masculino, nuestros traínos cayeron 3 carreras por 2 ante los cocodrilos de la Universidad Metropolitana. Turau Informa tuvo la oportunidad de entrevistar al head coach del equipo de atletismo, Jan Cancel. Veamos. Amigos de Turau Informa, me encuentro con Jan Cancel, head coach de atletismo de la Universidad del Turau. Jan, un saludo. Saludos, saludos. Primera pregunta, ¿cómo ha sido el desempeño de los muchachos en lo que han sido las clasificatorias de la LAI? Bueno, nada, el pasado sábado, viernes y sábado, tuvimos la clasificatoria para el campeonato de eventos imperiales, campeonato de atletismo que se hace ahora el primer semestre. Y yo creo que superaron las expectativas que tenía del grupo, tuvimos una clasificación muy buena. Te puedo decir, por ejemplo, que de 15 eventos que se celebraron en la rama femenina, logramos 9 primeros lugares, 6 segundos lugares y 4 y 3 terceros lugares. ¿Cómo ya ve el equipo de cara a lo que son las competencias de la Liga Atlética Intervisitaria? Sí, ya ellos tienen el espíritu competitivo, están muy emocionados y muy contentos por el desempeño que tuvieron el fin de semana. Nos quedan estas tres semanas ahora para finales de Dalles Técnicos, que es lo que nos falta. Ya el trabajo está hecho, ahora lo que falta es nada, recuperar, descansar, activar y hacer ajustes técnicos. Tojan, muchas gracias, mucho éxito y seguimos aquí en Turau Informa, tu espacio informativo. Durante el fin de semana, la acción deportiva no se detuvo. Para que sigas al tanto con la acción deportiva, Turau Informa te trae el calendario deportivo de la próxima semana. Hemos llegado al final de esta cápsula. Les habló Jeffrey Reyes y Nathalie Deleón para Turau Informa Deportes, tu espacio informativo. ¡Gracias! ¡Gracias!